Más de 42.5 millones de pesos serán destinados para Michoacán durante este año para acciones de apoyo al empleo. En materia de becas de capacitación para el autoempleo y fomento a las actividades productivas, aseveró el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. A través del Servicio Nacional de Empleo este año vamos a destinar 40 millones de pesos a eso que están viendo ustedes el día de hoy. Apoyos en capacitación, en becas, en autoempleo, en fomento para las actividades productivas. Durante gira de trabajo por APAT Sengán informó que en el marco del programa Michoacán, juntos lo vamos a lograr, se han invertido 15.2 millones de pesos en Michoacán. Adicionalmente, dentro del programa por Michoacán, juntos los vamos a lograr, ya se han invertido 15.2 millones de pesos en becas de capacitación para el autoempleo, para que los jornaleros agrícolas y el apoyo de proyectos para que nuestra fuente cuente con su propia fuente de ingresos y si es posible, ¿por qué no?, con su propio taller, con su propio negocio o su propia pequeña empresa. En APAT Sengán se llevó a cabo el evento de acciones en apoyo al empleo, encabezado por el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y el Gobernador, Fausto Vallejo Figueroa. El Secretario Estatal de Desarrollo Económico, Manuel Antunes Oviedo, detalló las acciones de este programa en beneficio de 500 habitantes de APAT Sengán. En esta etapa se van a realizar la entrega a 500 beneficiarios del programa de atención a situaciones de contingencia laboral, que concluyen talleres para la empleabilidad, competencias técnicas. También habrá 100 beneficiarios de década en la modalidad de capacitación y práctica laboral, los cuales ya se encuentran en operación, 250 beneficiarios que se inician el día de hoy en los cursos de capacitación, en talleres de ampliabilidad y capacitación para el empleo, y por último, los 20 beneficiarios que hay en el documento de empleo. Dio a conocer las vertientes en que se impartieron los cursos de capacitación. Los talleres que se concluyen el día de hoy son y se querían bolsas artesanales, computación, corte y confección, cultura de belleza, fabricación artesanal y calzado, fabricación de productos deportivos, manualidades, puntos de cruz y cortado y uñas acrílicas. El funcionario federal y el gobernador Fausto Vallejo hicieron entrega de constancias de participación a los beneficiarios. Bolsas artesanales, Alondra Bedegas Sánchez, computación, Christopher Andrés Isidoro Lambo, de productos deportivos, Jorge Iván Dávila Cortés, manualidades, Cintia Gisela Garzón, punto de cruz y guardado, a la manera... Durante el evento, se destacó que un porcentaje importante de los recursos que destinará la Secretaría de Trabajo y Previsión Social serán canalizados a la tierra caliente, donde se presta una mayor problemática en materia de desempleo. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.